¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticiero Univision fin de semana. Después de 214 días en una prisión mexicana, fue liberado el ex soldado estadounidense Andrew Tamoresi. Según sus propias palabras, cruzó la frontera con México por error, portando armas de grueso calibre a fines de marzo de este año. Su liberación fue posible gracias a un enorme despliegue diplomático. Tamoresi ya pisó suelo estadounidense y Galo Arellano tiene las imágenes de este arribo, que ha sido además calificado como un triunfo de la diplomacia de los Estados Unidos. Es el momento mismo en el que el sargento Andrew Tamoresi pisa tierra estadounidense. Acompañado de sus más cercanos familiares y de sus abogados, saludó y sonrió brevemente a las cámaras, como dando muestra del alivio que siente al regresar a su país de origen. Estas fotografías tomadas en el aeropuerto de San Diego, California, el viernes por la noche, muestran al excombatiente de Afganistán festejando su liberación luego de que un despiste lo dejó ocho meses detenido en una prisión fronteriza en México. Posteriormente tomó un vuelo con destino a Miami en donde asegura comienza un periodo de recuperación peor al que enfrentó cuando regresó de la guerra. Y es que su peculiar odisea desató una movilización diplomática al más alto nivel. 214 días atrás, Tamoresi fue encarcelado por cruzar a territorio mexicano con armas cargadas de uso exclusivo del ejército, lo cual constituye un delito en ese país. Pero el soldado de 26 años asegura que tenía permiso para poseer ese armamento en Estados Unidos. El descuido fue que cruzó el borde por error al tomar una salida en la autopista de California que lo envió directamente a la frontera sin manera de regresar. Y así, el joven que para México era un delincuente y para los estadounidenses un héroe que sirvió a su país en el ejército, promovió extensos debates a nivel del Congreso que pedían su liberación inmediata. Y finalmente un juez en Tijuana ordenó que lo liberaran por razones humanitarias y no se refirió a cargos relacionados con la tenencia ilegal de armas. Durante los próximos días, Tamoresi recibirá un tratamiento para aliviar en algo el desorden de estrés postraumático que padece. Aquí en el conjunto residencial en donde vive junto a su familia, en la Florida, se ha prohibido el ingreso a la prensa y exigen un poco de privacidad. Desde Weston, Galo Arellano, Univisión.